Episodio 2 La coleccionista Mi prima colecciona botas Lo suyo ya es una obsesión Tiene todos los armarios llenos De cuero, altas y con tacón Por si no tenía manía, ahora tiene otra Se ha hecho muy religiosa y resaltó ahora Quiere ser monja y todos creen que se ha vuelto loca Aunque se iba viendo ya que mi prima era muy devota Si te encuentras en peligro, o quieres pasar un trato guay No te lo pienses dos veces y llámalo Mike Lai